Bonito tema de la autoridad de mi compadre Javier Domínguez en el acordeón Esto que lleva por nombre, jugamos al amor Este es el esfuerzo, compadrito, dice Estamos juntos esta noche para darnos calor Y decirte muchas cosas que no salen del corazón Esperaba este momento y el tiempo se dio Te buscaba, me buscabas, nos amamos los dos Esta noche jugamos al amor Jugamos al amor Bajo las estrellas Estabas tan bella Y más te amaba yo Jugamos al amor Besando cada espacio De tu hermoso cuerpo Y unidos los dos Pues estuvimos solos Y jugamos al amor Y de las consentidas Hasta tu casa Hoy no vas a hacerse la música de fuerza esta noche Para toda la gente que nos da y que nos escuche el saludito Ánimo Y échale mi robe Esperaba este momento y el tiempo se dio Te buscaba, me buscabas, nos amamos los dos Esta noche jugamos al amor Jugamos al amor Bajo las estrellas Estabas tan bella Y más te amaba yo Jugamos al amor Besando cada espacio De tu hermoso cuerpo Y unidos los dos Pues estuvimos solos Y jugamos al amor Oh ooh ooh Oh ooh ooh Oh oooh Oh oooh Oh, oh ooh Gracias por ver el video.